Hola, me agrada mucho saludarte y te doy la bienvenida nuevamente a este vídeo en el que sigo realizando retratos de perros. Hoy un perro que me ha parecido muy especial porque su pelaje me ha llamado mucho la atención. Es casi casi naranja, en algunas partes blanco y también rosado. Me llamó mucho la atención el rosado de su hocico y creo que le da un toque muy singular a esta mascota. En cuanto a los colores que he utilizado para realizar este retrato, te dejaré en la descripción del vídeo la relación exacta de ellos, pero te puedo adelantar que destaca sobre todo el color ocre amarillo, que en algunas partes he mezclado con un poquito de siena para oscurecer. He utilizado también el siena natural para dar esos toques de oscuridad en algunas zonas debajo de las orejas y para crear la sensación del pelo rizado. Sus ojos también son muy anaranjados, lo que a mi parecer crea un rostro muy armónico. Para la zona de la lengua y la boca he utilizado el rosa y el collar que es de color rojo. En fin, espero que te guste esta pintura en la que realizo este nuevo retrato que me han encargado y espero que te guste cómo ha quedado. Gracias por ver el vídeo, siéntete libre de dejar tu comentario abajo y si no te has suscrito todavía al canal te animo a hacerlo. Suscríbete, dale a la campanita para recibir la notificación de cuando tenga un nuevo vídeo y espero volver a verte por aquí. ¡Suscríbete, dale a la campanita para recibir la notificación de los videos! ¡Suscríbete, dale a la campanita para recibir la notificación de los videos! ¡Suscríbete, dale a la campanita para recibir la notificación de los videos! ¡Suscríbete, dale a la campanita para recibir la notificación de los videos! ¡Suscríbete, dale a la campanita para recibir la notificación de los videos! ¡Suscríbete, dale a la campanita para recibir la notificación de los videos! ¡Suscríbete, dale a la campanita para recibir la notificación de los videos! ¡Suscríbete, dale a la campanita para recibir la notificación de los videos! ¡Suscríbete, dale a la campanita para recibir la notificación de los videos! ¡Suscríbete, dale a la campanita para recibir la notificación de los videos! ¡Suscríbete, dale a la campanita para recibir la notificación de los videos! ¡Suscríbete, dale a la campanita para recibir la notificación de los videos! ¡Suscríbete, dale a la campanita para recibir la notificación de los videos! ¡Suscríbete, dale a la campanita para recibir la notificación de los videos! ¡Suscríbete, dale a la campanita para recibir la notificación de los videos! ¡Suscríbete, dale a la campanita para recibir la notificación de los videos! ¡Suscríbete, dale a la campanita para recibir la notificación de los videos! ¡Suscríbete, dale a la campanita para recibir la notificación de los videos! ¡Suscríbete, dale a la campanita para recibir la notificación de los videos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.